Lindsay Pelas es una modelo, actriz, empresaria y celebridad de las redes sociales estadounidense. Es popular por su trabajo de modelo con marcas globales, y por estar en la portada de revistas famosas como Playboy, Glamour, GQ, Maxim y más. Además, es la presentadora del popular podcast Eyes Up Here, que se transmite semanalmente en Focus Televisión. Lindsay nació y creció en Oranger, Louisiana, junto con sus padres y ocho hermanos. Asistió a una escuela local de educación primaria, y se mudó a la Universidad Estatal de Louisiana y completó una licenciatura en historia. La edad de Lindsay Pelas es de 31 años, a partir de 2023. Ella mide 5'6 de alto y su peso es de aproximadamente 58 kilos. Aficionada al modelaje, la actuación y la moda desde niña, Lindsay, después de completar su educación, comenzó su carrera como modelo en 2013 después de posar dos veces para Playboy. En poco tiempo, ganó fama como modelo debido a su increíble talento y trabajo. Con una creciente fama como modelo, ha trabajado con marcas globales como Revolve, UF, Cosmopolitan, Maxim, FHM, H y M y más. Además de esto, varias revistas, incluidas Playboy, Glamour, GQ, Maxim y más, la han presentado en su portada. En 2014, Lindsay hizo su debut como actriz con un programa popular llamado Playboy Plus. Su actuación en el programa fue encomeable y ganó el aprecio de la audiencia. Posteriormente, apareció en varios programas populares, incluidos Pop Trigger, Famously Single, Coded Court, Steve, The Steve Harvey Show, DC Season 6, Wild N Out y más. Lindsay hizo su debut cinematográfico en 2015 con la película de Suspenso Extraction como Stephanie. La película fue un éxito promedio y el trabajo de Lindsay en la película fue fabuloso. En 2018, apareció en una película dramática de Trouble como Katrina. Además de esto, ha trabajado en un documental llamado Conversaciones Complejas. Lindsay también es conocida por un popular podcast Eyes Up Here, que se transmite semanalmente en Pokestelevisión. En el podcast, trata principalmente temas de actualidad, mujeres, salud y derechos civiles. Anteriormente, Lindsay estuvo en una relación con la popular celebridad y jugador de póker Dan Bilzerian. El patrimonio neto de Lindsay a partir de ahora, en 2023, se estima en más de 4 millones de dólares. Las fuentes de sus ganancias son el modelaje, la actuación, los comerciales y las promociones de marca.